El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 23 de San Mateo y contiene duras críticas de Cristo contra los escribas y fariseos. Es una muy buena oportunidad para que encontremos la diferencia entre ser fiel y ser legalista, porque cuando hablamos de legalismo o de gente legalista, es muy fácil convertir esta palabra en una especie de arma arrojadiza para tirársela a todo aquel que, según nuestro criterio, está siendo demasiado estricto. Pero en eso se cometen grandes injusticias. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una misión en que estuve, el sacerdote que presidía la misa, ya faltando unos instantes, avisa, espera, los elementos para el lavatorio de las manos no están listos. Él quería que todo estuviera a punto y se dio cuenta que faltaba eso. Normalmente es una jarra con agua, una especie de pequeña vasija palangana, una toalla, porque dentro de la celebración de la misa, antes de entrar al momento más bello y más santo, el del prefacio y la consagración, el misal romano manda que el sacerdote debe hacer ese pequeño gesto. Es un gesto que indica la distancia que nos separa siempre de ese inmenso misterio y la conciencia de nuestra indignidad. Es verdad que Dios nos toma a nosotros los sacerdotes para que prestemos nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro ser en el misterio. Pero también es verdad que siempre somos indignos. Entonces, ese gesto del lavatorio es muy bello, es muy importante. ¿Por qué? Porque está mostrando esa realidad del sacerdote, que además debe decir una oración. Mientras lava así sus manos, debe decir una oración. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de mi iniquidad. Es una oración de humildad que él debe decir en secreto. Pero muchos sacerdotes empiezan a omitir esta clase de pequeños gestos. Estas oraciones, especialmente las oraciones llamadas secretas, oraciones que alimentan la espiritualidad del sacerdote, pero que no debe de hecho decir en público, son vistas a veces como si fuera legalismo. Entonces, cuando el padre de esta situación que les cuento, de esta anécdota que les cuento, cuando este sacerdote dice, espere un momento que falta prepararlo del lavatorio, entonces se alcanza a oír la voz de un compañero sacerdote que dice, pero no nos pongamos con esos legalismos. Fíjate lo que significa la palabra legalismo ahí. Es decir, que si seguimos la celebración litúrgica con lo que está mandado, eso es ser legalistas. Y lo mismo sucede en otras oportunidades en que simplemente tomamos lo que es propio de la liturgia o lo propio de la moral y si queremos seguirlo, entonces nos tachan de legalistas. Así, por ejemplo, me acuerdo el caso de un sacerdote que decía, yo en esos temas de si los novios se acuestan o no se acuestan, si tienen o no tienen sexo, si usan o no usan anticonceptivos, yo eso se lo dejo a la conciencia de ellos, porque no quiero entrar en esos legalismos. Entonces fíjate que finalmente estamos convirtiendo, la palabra legalismo, la estamos convirtiendo como una especie de excusa o incluso como una especie de ataque contra la fidelidad, como si estuviéramos diciendo, aquel que pretende ser fiel, pues en realidad debe ser atacado porque está siendo legalista. El evangelio de hoy nos muestra que el legalismo es otra cosa. Hay tres características del legalismo según el evangelio de hoy. Lo que Cristo critica en los fariseos es en primer lugar que lo que ellos predican no lo viven. Ellos no son coherentes. Es la incoherencia el primer sello del legalismo. Si nosotros estamos predicando para otros, pero haciendo lo mejor de nuestra parte con humildad y perseverancia para vivir lo mismo que denunciamos, ahí no hay por qué hablar de legalismo. La segunda característica es que los fariseos todo el tiempo estaban distinguiendo entre la gente allá y nosotros acá. Por eso también encontramos esa expresión tan dura en boca de uno de los fariseos allá en el evangelio de Juan. Esos que no conocen la ley, son unos malditos. Oye esa expresión. Como quien dice, el pueblo allá y nosotros acá. Y por eso también Cristo dice, lían fardos pesados para la gente, pero ellos no se involucran. En cambio, cuando el sacerdote, como en el caso que dije del lavatorio de las manos en la misa, está reconociendo que es un pecador, como todos los pecadores que hay en esta tierra, está haciendo exactamente lo contrario del legalismo. Porque el legalismo es que hay leyes para ellos mientras que nosotros estamos por encima de la ley. Y de hecho, por eso Cristo llama hipócritas a los fariseos, porque ellos estaban poniendo tantas cargas sobre otros, mientras que ellos se consideraban superiores. Y a base de su astucia y de su manejo de las palabras, quedaban en realidad por fuera de la ley. Entonces la segunda característica del legalismo es marcar esa especie de diferencia. La ley es para otros, nosotros estamos por encima de la ley. Eso es lo que Cristo critica en los fariseos. No cambiemos el sentido de las palabras del evangelio. Y la tercera cosa que Cristo critica es la vanidad, ese tratar de congraciarse o tratar de lucirse frente a la gente. Y Cristo dice, el camino no es ese. Entonces, la fidelidad es importante, es deseable. Cristo no vino a traer una especie de pereza espiritual, no vino a traer el evangelio de la mediocridad. Es verdad que todos fallamos, quizás yo el primero, pero lo que Cristo vino a traer no fue el evangelio de la mediocridad. Lo que Cristo vino a traer fue algo muy distinto. Cristo vino a traer el evangelio de la santidad y llegó a decir, sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. O sea que la lucha contra el legalismo no es el reinado de la mediocridad. La lucha contra el legalismo es la lucha contra la vanidad, es la lucha contra la incoherencia y es la lucha contra esa presunción de creernos superiores a un pueblo que ciertamente lucha contra el pecado. Así que sepamos utilizar las palabras y dejemos de estar insultando a quienes tratan de ser fieles. Más bien, aprendamos de ellos porque a todos nos cuesta trabajo, pero de verdad, todos podemos aprender de todos.